Hola Turcofans, bienvenidos a un nuevo video. La reseña del avance 1 del capítulo 8 de Rujundo y más es lo que les estaré comentando a continuación. Es un avance que está súper bueno y muestra que ciertamente nos espera un capítulo bastante intenso, ya que ahora sí es verdad que las cosas se han complicado en esta historia. El capítulo 7 terminó justo cuando Onubre encontró a Eje en la casa donde tenían bajo custodia a Hazar. Hazar que ya no estaba allí porque Gilal logró secuestrarlo con la ayuda de Kadir, cosa que le va a traer muchos, pero muchos problemas a Onubre ante su jefe. El avance 1 del capítulo 8 comienza cuando él llega con Eje esposada a casa. Onubre está hecho una fiera literalmente. Se ve entonces a Gilal con Hazar en un sitio. Al parecer ellos dos comenzarán a negociar y trabajar juntos directamente a partir de ahora. Y en lo que pasan estas imágenes se escucha que Eje le dice a Onur, te digo que cuando llegué allí ya Hazar no estaba. Onur molestísimo le grita, ¿y por qué fuiste allí? ¿Qué hacías allí? Lanza a las esposas al suelo, la tensión en esas escenas va a estar por las nubes. Más adelante se ve que Gilal se marcha del lugar donde estaba con Hazar. Ella llama a Kadir que aparentemente la va a acompañar en todo momento. Y luego se ve a Jivan en casa todo nervioso diciéndole a su hermana. Hazar me envió un mensaje amenazador, ya es seguro que vendrá a por mí. Lo que menos se imagina es que su hermana sabe más de lo que él piensa y que tanto ella como Kadir lo han estado traicionando. Volvemos a la escena en casa de Onur. Él como loco continúa arrojando las cosas al suelo. Eje incluso parece asustarse un poco en ese momento. Y seguido Onur a puñetazos rompe una puerta en su furia mientras dice ¡Tú lo arruinaste todo! A continuación está todo el equipo en las oficinas de la organización. Eje también está allí y el presidente llega al lugar. Se ve posteriormente que Eje en casa de Onur le dice entre lágrimas Cuando te lo diga lo entenderás todo, pero por favor escúchame. Onur también está con los ojos llorosos en ese momento y lo siguiente que sucede es que en la oficina él le entrega su arma y su credencial a su jefe. O sea, ya no será agente. Y mientras pasan esas imágenes el presidente le dice ¿Cuál es tu problema con esta operación? Ya no tienes nada que ver con esta organización. A partir de ahora eres un civil. ¡Un civil! Eje desde la oficina de Onur Donde al parecer la tienen retenida Está observando todo lo que sucede Onur se retira del lugar notablemente afectado El resto del equipo igualmente queda mal ante la situación Y posteriormente lo vemos afligido Diciéndole a Eje cuando están en casa ¿Cómo me has hecho esto a mí? Eje desde dentro de una habitación Se tira al piso recostada de la puerta y le dice Onur, yo lo siento mucho Él desde afuera ya casi sin voz contesta Eje nunca he amado a una mujer en toda mi vida Y destrozado le grita Y a ti te amé tanto Ambos se quedan recostados a la puerta muy afligidos Y eso es todo lo que acontece en este adelanto La situación estará difícil para Onur y Eje Sobre todo para Onur Que va a ver todos sus planes derrumbados Desde el punto de vista laboral Y también personal No solamente por cómo influirán los últimos acontecimientos En su relación con Eje Sino también porque ahora puede que le sea mucho más difícil Continuar con la búsqueda de su padre Díganme qué creen que pasará a partir de ahora Eje quedará detenida Onur le dará la espalda O intentará ayudarla a pesar de todo Y qué será lo que tramará Gilal con Hazar Cambiando un poco de tema Les diré que el rating de este capítulo 7 Se desplomó Cayó enormemente en las tres categorías principales de medición Quedó en último lugar incluso por debajo de ella Chuck Severson Que tampoco logró mejorar mucho sus resultados este sábado Y es que realmente han puesto a competir a ambas series Contra dos contrincantes fuertes Que estrenaron sus nuevas temporadas casualmente ayer Me refiero a Ronald Dahi y Karjish Levine Ambas con excelentes calificaciones La situación sigue complicada para Rukundu y más De verdad les digo que en cualquier momento Puede salir la noticia de cancelación Así que debemos estar preparados para todo Esperemos que aunque sea Fox Quiera dejarla hasta el capítulo 10 Mis queridos turcofans Esto es todo por ahora Si les ha gustado esta reseña Porfa den un like para apoyarnos Y no olviden suscribirse al canal Para que estén al tanto de todo lo que publicamos Sobre sus actores, series y novelas turcas favoritas Mi nombre es Meli Y me despido de ustedes Esperando verlos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!